Música Romántico gesto del esposo de Atala Sarmiento impulsa campaña de apoyo para su esposa. A raíz de su salida del programa Ventaneando, David Rodenas inició un hashtag con el que muchos están demostrando su apoyo hacia Atala. El español David Rodenas, con quien Atala se casó en el 2014 y con quien tiene un matrimonio estable y cariñoso, ha tenido la idea de hacer en Twitter un hashtag con el que está apoyando a su esposa en estos momentos tan complicados y difíciles para su carrera. Él escribió lo siguiente. Me encanta el hashtag Tim Atala. Que no deje de fluir la buena onda para mi Atala Sarmiento. Hashtag Tim Atala. A través de su cuenta de Twitter, publicando que se ha retuiteado varias veces. Y hashtag que muchos de sus fans han aprovechado para mostrarle su apoyo en redes sociales. Así el marido de Atala Sarmiento le demuestra su amor y su apoyo con este hashtag. ¡Suscríbete al canal!